El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 29 de octubre y recordamos al Beato Miguel Ruat. En el año 1852, San Juan Bosco se encontró en la calle con un grupo de jóvenes que le pedían le regalara algunas medallas. A cada uno le obsequió su medalla, menos a uno pálido y delgaducho, de noble mirada, al cual el santo, haciendo como que partía su brazo izquierdo, con la mano del derecho le dijo, a ti solo te doy esto. El joven no entendió qué significado podía tener esta acción. Treinta años más tarde le preguntará a Don Bosco, ¿qué me quiso decir en mi niñez cuando me ofreció regalarme la mitad de su brazo? Y el santo le responderá, te quise decir que los dos obraríamos siempre, ayudándonos el uno al otro, y que tú serías mi mejor colaborador. Y así fue en verdad. Cuando el padre Ruat fue nombrado para ser director del primer colegio salesiano, que se fundaba fuera de Turín, le pidió a su maestro Don Bosco que le trazara un plan de comportamiento, y el santo escribió lo siguiente, ante todo, trate de hacerse querer, más que de hacerse temer. Recuerde lo que decía San Vicente de Paul, yo tenía un carácter demasiado serio y un temperamento amargo, y me di cuenta que, si no hay amabilidad, se hace más mal que bien en el apostolado. Y me propuse adquirir un modo de ser amable y bondadoso, este sea su plan de comportamiento. Miguel conservó toda su vida estos consejos, y llegó a practicarlos de manera loable. San Juan Bosco decía al final de su vida, si el padre Ruat quisiera hacer milagros, los haría, porque tiene la virtud suficiente para conseguirlos. Cuando San Juan Bosco ya era anciano, el santo padre León XIII le dijo, dígame cuál es su sacerdote de mayor confianza, porque quiero nombrarlo como su reemplazo. El santo le dijo que era Miguel Ruat, y este escribió el encargo pontificio de reemplazar a San Juan Bosco durante toda su vida. Y así lo hizo, hasta morir el santo. Los salesianos dicen, si alguna vez se perdiera nuestra regla o nuestros reglamentos, bastaría observar cómo se comportaba el padre Ruat, para saber qué es lo que debemos hacer. El 6 de abril de 1910, después de exclamar, salvar el alma, eso es lo más importante, expiró santamente. Dios envía a la iglesia muchos religiosos y sacerdotes tan observantes como él.